¡Hum! ¡Kasudomo! Al parecer hasta el mismísimo Zeus le tiene miedo, pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 73 está titulado El nacimiento del dios falso, hablando como referencia precisamente a la técnica final que se nos va a mostrar por parte de Belzebú. Pero bueno ahora si comenzando con el episodio, como recordaremos anteriormente Belzebú había llegado a retar al mismísimo Hades a un combate, a pesar de que vimos que Belzebú estaba gravemente herido. De esta forma comenzando el combate, que no estoy seguro si podríamos llamarlo así, observamos que Hades ataca con su vidente a máxima potencia Belzebú, lanzándolo incluso fuera de su castillo. Lo cual demuestra la increíble superioridad por parte del rey del inframundo, el cual le dice a Belzebú que es un imbécil al creer que podría enfrentar y derrotar a un ser tan poderoso como él. Pero sorprendentemente para Hades, observamos como Belzebú está bastante feliz por la situación diciendo que al parecer finalmente va a poder morir. Al ver esta reacción por parte de Belzebú, Hades le pregunta por qué está buscando su muerte, ya que le parece absurdo todo esto después de lo que ha logrado. Ya que recordemos que justamente Belzebú se hizo un hombre en el inframundo al enfrentar y derrotar a varios de los miembros más poderosos de este lugar. De esta forma observamos como Belzebú nos hace una demostración de que al parecer, incluso si él quiere atacar su propio corazón, de alguna manera el tatuaje que Lilith le puso impide que éste logre hacer este movimiento, restringiendo su capacidad para asesinarse. Por lo que nos aclara que no importa lo que Belzebú intente hacer, él simplemente no puede morir. Incluso si busca a alguien para que lo asesine, el tatuaje es capaz de activarse con una especie de protección, por lo que simplemente éste impide que pueda morir. La verdad es que me llama la atención porque al parecer estas vibraciones o el escudo creado a partir de la vibración, a final de cuentas podría venir directamente del tatuaje de Lilith. Ya que como él lo menciona, al parecer incluso aunque él se exponga a cualquier tipo de ataque, este tatuaje lo defiende de alguna manera. De esta forma justamente Belzebú nos aclara que este sello fue un regalo de Lilith, alguien a quien asesinó en el pasado y que justamente quería que viviera. Pero su deseo no es vivir, ya que todo lo que lo rodea siempre va a ser muerte y tormento, por lo que esa es la razón de que haya retado a Hades. Él simplemente quiere acabar con ese sufrimiento, rogándole una vez más a Hades que acabe con su vida, para así terminar con la maldición de ese tatuaje y pueda morir de una vez por todas. De esta manera observamos una reacción muy interesante por parte de Hades, el cual dice que justamente ella quería que viviera y que está tomando ese deseo como si fuera una maldición. Pero Belzebú está completamente equivocado, ya que a pesar de que él no conoce a Lilith ni tiene idea de la relación que tenían, sin saber nada de eso, él puede comprender los sentimientos de esa persona y sabe que directamente ese tatuaje no es una maldición, sino una bendición por parte de Lilith, ya que ella quería que viviera. De esta manera observamos como la determinación de Hades nos dice que en lugar de pensar en matarse, tiene que darse cuenta de la voluntad de su compañera y que si a pesar de que entiende la voluntad de Lilith y aún así quiere matarse, entonces está faltándole el respeto a su memoria. Diciéndole que una vez más recuerde lo que ocurrió en aquel momento y las intenciones con las cuales Lilith le puso ese tatuaje. Recordando exactamente las palabras de Lilith, la cual le dijo vive por nosotros, porque este es nuestro deseo, el deseo de todos los que te amamos. De esta manera observamos que Hades se retira del lugar diciendo que siga pensando en esa situación y que regrese más tarde, después de que se haya recuperado, se haya curado y haya comido. Y si incluso después de todo eso Belzebú sigue teniendo las intenciones de morir, entonces puede regresar con Hades para que le dé una paliza de recapacitación. Al escuchar esta respuesta por parte de Hades, Belzebú se queda bastante serio y pensativo, sin saber qué es lo que realmente debe hacer y preguntándole a sus amigos por algún consejo. De esta manera se nos muestra una viñeta de todas aquellas personas que amaron a Belzebú, mientras este llora desconsolado preguntándose qué debe hacer. Y la verdad es que hay que entender mucho a Belzebú, ya que a pesar de que Lilith le pidió que viva, sabemos que él no puede establecer ninguna relación con nadie, ya que al sentir el más mínimo cariño por una persona, este va a asesinarlo debido a la maldición de Satanás. Por lo que directamente la vida de Belzebú está destinada a ser completamente triste, si es que no puede acabar con esa maldición. Así que sin duda tiene todo el sentido del mundo que él se haya rendido ante todo esto. Pero bueno, después de esto tenemos un pequeño time skip ya con un Belzebú recuperado, encontrándonos en primera instancia con Hades, el cual está jugando ajedrez con un loro. La verdad es que me sorprende la capacidad intelectual de este loro para poder enfrentarse cara a cara con el rey del inframundo. O tal vez Hades no es tan bueno para el ajedrez, honestamente no estoy seguro, pero sin duda alguna esta es una de las escenas más impactantes del manga. Pero bueno, una vez mostrado todo esto, ahora sí pasamos con la conversación de Hades y Belzebú. Ya que Hades le pregunta a este que si ha renunciado a la muerte, a lo que Belzebú responde que no. Que él continúa en su posición de querer morir, pero que directamente ha llegado a la conclusión de que una persona tan amable como Hades no es la indicada para cumplir ese deseo. Ya que ha estado pensando y se dio cuenta de algo, y es que debería vivir más para luego morir dolorosamente. Ya que debe vivir hasta encontrar la forma de morir de una forma totalmente horrible. Debido a que en ese mundo las cosas siempre llegan y la muerte es una de ellas. Por lo que lo que va a hacer es seguir esperando para que así pueda morir de la forma más terrible posible. Declarando de esta manera que ese va a hacer su castigo por todos aquellos a los que mató. En otras palabras su objetivo va a ser expiar sus pecados. Ante esta respuesta Hades simplemente puede sonreír diciéndole a Belzebú que realmente es problemático. Pero justamente por ser problemático es que le agrada. Observando como justamente en ese momento Hades le da un regalo a Belzebú. Siendo este el bastón de Apomius. El cual Hades menciona que le va a ayudar con sus habilidades. Supongo que como hemos visto Belzebú se enfoca mucho en sus vibraciones a partir del bastón. Por lo que como dije este bastón fue la clave para el control de sus vibraciones. Probablemente provenientes directamente del sello de Lilith. Pero bueno supuestamente la razón por la que Hades le da este bastón a Belzebú. Es para que esté ocupado perfeccionando sus habilidades en lugar de pensar en morir. A lo que Belzebú después de este regalo solo le queda por preguntar por qué hace esto por él. Además de que por qué se preocupa de esa manera. A lo que Hades responde que tiene hermanos menores que se meten en muchos problemas. Y que justamente cuando estaba empezando a extrañarlos. Un chico problemático igual que ellos apareció en su puerta. De esta manera Belzebú dice que ha comprendido la situación. Diciéndole a Hades que él también es un necio. Porque a final de cuentas no intervino y no lo dejó morir. Pero bueno justamente de esta manera terminamos el flashback regresando al combate principal. Donde Belzebú está sosteniendo el bastón de Apomius. Y a la vez se pregunta dónde está ahora el señor Hades. Diciendo directamente que lo que pase a partir de ahora va a ser su culpa. Ya que Belzebú quería morir y él no lo dejó. Por lo que a partir de ese momento va a ser algo muy problemático. Mientras que observamos como Nikola Tesla intenta realizar un ataque contra Belzebú. El cual se veía bastante dañado. Pero a pesar de esto tuvo la capacidad de bloquear el ataque de Tesla. De esta manera regresando con Belzebú. Este declara que la personalidad amable y molesta de Hades. No van a estar ahí para impedir lo que va a hacer a continuación. Ya que a pesar de que Hades prometió darle una paliza para que recapacite. Actualmente este ya no está con vida. Incluso mencionando que va a asesinar a ese humano. Es decir Tesla que es igual de cálido que él. Por lo que si al parecer de cierta forma Tesla le recuerda a Hades al mismísimo Belzebú. Algo que posiblemente sea importante para el futuro. En este momento de igual manera se nos muestra un flashback de la reacción de Belzebú. Al ver como Hades moría. Lo cual lo dejó completamente impresionado. Ya que sabemos que Belzebú confiaba ciegamente en el poder de Hades. Pero bueno mientras todo esto ocurre. Observamos como Belzebú comienza a sujetar con ambas manos el bastón de Apomius. Generando una energía oscura bastante impresionante. Mientras que lo que más llama la atención es la reacción de Zeus. El cual dice que no puede estar pasando todo esto. Ya que al parecer Belzebú está invocando una técnica que se considera tabú en el inframundo. Mientras que a pesar de que Tesla sigue golpeando a Belzebú. Al parecer esto ya no tiene efecto. Ya que la energía que Belzebú está liberando. Es tan grande que impide que cualquiera haga contacto con él. Por lo que se nos empieza a describir en qué consiste esta técnica. Ya que al parecer se está combinando el demonio de la destrucción. O el dios de las moscas con la deidad de la fertilidad. Como recordaremos anteriormente se nos explicó. Que Belzebú estaba compuesto de estas dos deidades. Aunque nunca se nos había dejado en claro. Qué es lo que ocurriría si ambos seres se unían en uno solo. De hecho justamente como recordaremos. El modo de pelear de Belzebú estaba dividido en dos partes. Con el brazo izquierdo y el brazo derecho. Para atacar y defender. Por lo que esto nos dice que de cierta forma. Los seres se encontraban divididos en ese momento. Pero justamente para esta técnica. Hay que utilizar el poder combinado de ambos. Diciéndonos que al parecer al fusionar a ambas deidades. Se obtiene algo completamente diferente. Un falso dios. El dios del vacío. El cual puede tragarse la tierra prometida. Mientras observamos la técnica de Belzebú. La cual está generando un poder desconocido. Y sorprendentemente a pesar de que la mayoría está aterrado. Ante la situación. Observamos que Tesla sonríe. Y dice que justamente esto era lo que esperaba. En ese momento volvemos a ver una vez más. A Zeus con total desesperación. El cual dice que tiene que detenerse. Y no debe hacerlo. La verdad es que esto me llama mucho la atención. Ya que al parecer la técnica que Belzebú está realizando. Podría incluso afectar a los mismos dioses. De esta manera se nos declara. Que la técnica definitiva de Belzebú. Es el pecado original del inframundo. El gran cero. El dios del vacío. Terminando el episodio con una enorme esfera negra. La cual al parecer ha destruido todo el campo de batalla. Y bueno de esta manera terminamos el episodio. Sin saber que es lo que realmente ha ocurrido. Pero bueno la verdad es que sin duda alguna. Este capítulo ha sido espectacular. Dejándonos completamente sorprendidos. Por la capacidad que tiene Belzebú en este ataque. La verdad es que justamente esta técnica del dios del vacío. Es muy similar a un hoyo negro. El cual tiene la capacidad de consumir todo lo que hay en su alrededor. Por lo que directamente yo creo que esas serán las bases científicas. Por parte de esta técnica. Y el miedo de Zeus claramente estaría justificado. Ya que como sabemos un agujero negro. Es capaz de consumir todo el planeta. Por lo que supongo que también es capaz de afectar a los dioses. Que se encuentran en el campo de batalla. Sin duda alguna esta técnica debe tener alguna restricción. Pero aún así parece ser una técnica definitiva. Independientemente de todo. Yo creo que el campo antigravedad creado por Tesla. También podría ser un buen counter de esta técnica. Y es por eso que Tesla sonríe a final de cuentas. Al ver lo que está creando Belzebú. Supongo que tomando en cuenta las dos técnicas que había realizado antes. Tesla ya tenía calculado que esto podría suceder. No creo que sea tan sencillo de evitar. Pero aún así confío ciegamente en Tesla. De primera instancia una de las opciones para que Tesla sobreviva. Es que haya usado la teletransportación una vez más. Aunque recordemos que se nos había dicho. Que no podía teletransportarse fuera de la prisión de los dioses. O al menos hacer esto era muy peligroso. Por lo que a final de cuentas. Creo que esto podría ser posible. Tesla pudo haberse teletransportado. A otro lugar externo al campo de batalla. Pero bueno sin duda alguna. Yo creo que la batalla todavía no termina. Ya que no hemos visto el pasado de Tesla. Posiblemente en el próximo capítulo ya veamos algo al respecto. Aunque eso sí la conclusión parece estar prácticamente a la vuelta de la esquina. Ya que a mi parecer este es el movimiento final de Belzebú. Y si es que Tesla logra sobrevivir habría ganado el combate. Aunque claro como sabemos siempre está todavía la participación de Satanás. La cual puede llegar en cualquier momento. A mi parecer este podría ser la continuación del combate. Es decir que Tesla sobreviva apenas este ataque. Pero Belzebú ya esté derrotado. Y antes de que se dé la victoria a Tesla. Satanás va a resurgir para pelear con un Tesla gravemente herido. Pero bueno ya veremos lo que sucede en el próximo capítulo. La verdad es que ha sido sensacional. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Benja López, Alcojo Gamers, a Sean Gerotti, Junito Furcal, Eddie Lobo, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Sobeida Mendoza, Ryan505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Pani Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.